Saludos a este video corto tecnológico que te harán la vida más fácil los dos errores más comunes al momento de realizar clonación de discos duros y SSD con la aplicación Macrium Reflex Vamos a la acción Estos dos errores también le pueden aparecer al momento de realizar y restaurar copias de seguridad con el mismo software Ahora bien, ¿cuáles son? Error 0 y error 9 Estos dos errores principalmente corresponden a problemas de hardware tanto en el disco origen así como también puede ser que lo tengas en el disco destino Cuando me refiero a discos, obviamente también abarco los SSD Lo primero que debemos saber es cuál disco o SSD te está dando el problema Para ello vamos a consultar el software, lo puedes ver en pantalla, te va a decir disco 0, error 9 o 0 de acuerdo a la citación Si estamos hablando de estos dos errores puntualmente Ahora bien, ya he identificado el disco o el SSD que está dando el inconveniente Si el caso es un disco duro que está dando el problema, lo primero que debemos revisar es la integridad del mismo Para ello vamos a descargar el programa Crystal Disk Te voy a aparecer rapidito aquí cómo buscarlo Escribes Crystal Disk en Google y después entras a la opción, descargas el software y vas a revisar Si tienes la opción de, o si posterior a que tú instales el software y le haces el chequeo Si te da la opción o te dice el software que el disco está malo, no hay nada que hacer Utiliza otro disco y es muy difícil que funcione con el software Te puede también aparecer con un estatus amarillo Puede ser que sí, como puede ser que no, con sectores dañados Y si dice bueno, pues descartamos ya el inconveniente Ahora bien, si se trata de un SSD, pues descargas la utilidad propia de la marca Por ejemplo, si es Quito, vas a Google y vas a escribir Utilidad para revisar SSD Quito Te voy a poner un ejemplo allí en pantalla Facilito, si es Western Digital, también obviamente quitas el Quito y postes Western Digital Y u otra marca La marca que ustedes tengan, la buscan, la descargan y chequean la integridad de su SSD Ahí te va a decir si está malo o no Si se trata de un disco duro mecánico con sectores dañados Te recomiendo descargar e instalar el software Victoria Tengo el video tutorial en mi canal principal Te voy a dejar el link directo al video en el primer comentario Ahora bien, si se trata de un SSD, pues te recomiendo reparar dicho dispositivo Con la utilidad oficial del fabricante del mismo Segunda opción, si estás realizando la actividad a través de un puerto USB Es decir, compraste tu case, colocaste tu disco duro o SSD en el mismo Y lo estás colocando vía USB al computador Puede que tengas allí el inconveniente Si es un case con un cable de baja calidad, tipo chino, de esos malos Puede que te dé el inconveniente allí También puede ser, el problema es que el puerto USB de tu computador esté deficiente Tenga inconveniente, tú puedes inspeccionarlo visualmente Para ver si tiene un pin doblado, si se mueve hacia arriba y hacia abajo Obviamente si tienes otro puerto USB, pues pruébalo allí Puede ser que sí funcione Ahora bien, si el disco duro o el SSD está conectado internamente Pues prueba cambiar de puerto SATA el disco que está dando inconveniente De un lado a otro Si es un PC, por lo general tiene varios puertos SATA Ve probando También puedes probar cambiando el cable SATA Si es un PC de torre También puedes probar cambiando el conector El que le suministra energía eléctrica al disco duro Por otro que tenga la fuente También muchos de los problemas o esos errores suceden por una fuente deficiente Lamentablemente tendrás que probar con otra fuente Para ver si es eso, si allí radica el problema Si te sigue apareciendo el problema, yo te recomiendo Y particularmente yo tengo un docking El cual allí lo utilizo para realizar copias de seguridad Y también clonación de discos duros y SSD Te lo voy a colocar aquí en pantalla para que sepas cuál es Ahora bien, si te sigue apareciendo el inconveniente Prueba realizar la clonación o creación de copias de seguridad Con el programa HDClone Tengo el video tutorial Te lo voy a dejar directo en el primer comentario También hay otros dos errores comunes que dicen Redundancia cíclica en el disco tal O también te puede decir unidad no encontrada Pero de eso voy a hablar más en un video más extenso Y el cual estoy preparando Te voy a dejar el link de ese video cuando esté listo en los comentarios Ok